Ahora les voy a enseñar como queda un piquete de arlomo Aquí ya se le curó, ya se le curó su mano Porque esto ya estaba podrido, todo esto ya estaba podrido Entonces le empezamos a poner la plantita La plantita se la empezamos a poner para que se le curara su mano Así empieza la herida Así empieza la herida como un piquete de zancudo como se ve aquí Pero con muchas vejigas como si le hubiera caído aceite hirviendo Y después se le empieza a poner la mano Ven, ven mami, ven, ven para que vean tu manita Se le empieza a poner la mano podrida Así como se ve aquí Con muchas bolitas se le empieza a podrir su mano Y ahorita les voy a decir como se hace el remedio para el piquete de arlomo Este es el remedio para el piquete de arlomo Sal, molcajete y la planta, la hoja Esto se va a poner aquí Sin el molcajete le vamos a poner poquita agua Así, casi nada Le vamos a poner la sal también Bueno, vamos a poner la sal también